¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Como, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Túper mentira! Sí. Vendí mi imagen para ser usada en este juego. Ahí estuve toda la semana. Haciendo capturas de movimientos. Ah, jefe, ahí estaba. Creímos que había enloquecido. Sí, creo que estoy demente Sí, vendí mi imagen para ser usada en este juego Ahí estuve todo a la semana haciendo capturas de movimientos Ok, ahí estamos, creímos que habías enloquecido Sí, creo que estoy loquito Wee, wee, wee